En un nuevo aniversario del fusilamiento del general Juan José Valle, que se sublevó contra la dictadura comandada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Rojas, se realizó un homenaje en el cementerio de Olivos. En realidad siempre pensamos que esto es como el inicio de esa larga noche que algunos dicen que arrancó en el 76. En realidad empezó con los bombardeos del 55, continuó con esos atroces fusilamientos del 56 y que en realidad instauraron lo que fue el terrorismo de Estado, cómo desde el Estado se podía hacer lo que quisieran sin contar las leyes, sin contar la historia, sin contar nada. Valle tampoco estaba pidiendo algo tan loco. Hace un ratito leímos su carta de despedida y en realidad murió como lo que era, como un héroe, murió con los principios intactos. Yo creo que afortunadamente hace unos años empezamos a recuperar la memoria y empezamos a recuperar esos hombres y esas mujeres que hicieron grande a nuestro país. Nosotros no tenemos un problema con los militares, nosotros tenemos un problema con los antipatrias, nosotros tenemos un problema con los genocidas, pueden ser civiles o pueden ser militares. No tenemos ningún problema con los hombres y mujeres de bien que trabajan en nuestro país para hacer nuestra patria grande. Mi esposo en esa época tenía 13 años y vivía acá en José León Suárez. El padre lo llevó caminando cuando fue el fusilamiento para verlos muertos. Y eso se alegraba y ya se comprometió, empezó a trabajar en Tacuara, después siguió con la juventud peronista, después siguió con la juventud trabajadora. El asesinato de Valle fue algo que repercutió muchísimo en todo el pueblo argentino. Aunque sigan diciendo que tenemos que considerar a todos los militares iguales, nosotros no podemos aceptarlo. Digamos, el enemigo es el enemigo y el pueblo es el pueblo, son dos cosas totalmente divididas. Tenemos el ejército del pueblo, pero tenemos el ejército del enemigo. Gracias. 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 Gracias.